Bueno amigos, así hice un short, pero un video corto, pero no me alcanzé un tiempo para explicarles bien Todo bien, ahora si se veían, se nos puede salir, ya le podemos andar aquí con confianza Lo que le quería decir es que me hice una, hice, así hice un corto, un video corto, una moneda que quería enseñar Me compro el viernes en el Ponchap, llegué hace pasada nomas a curiosear, veía esta moneda y también se las voy a enseñar Es una moneda normal, 25 centavos Está certificada Estas modas son las que valen, no saben caso a los que dicen, no, que si tengo otra moneda vale tanto Si pueden valer también para las que si valen más, son estas que están certificadas Y están MS64 Mint y Roll, que quiere decir eso, que son, que supuestamente la moneda está perfecta No tiene raspones, no tiene nada, según está muy muy bien y está certificada por estos No es para certificar una de estas, las cartas, valen como 25 dólares, no más para certificarlas Aparte de lo que vale la moneda Y aparte, y aparte si es como esta de buena calidad MS64 Mint y Roll, esa es de las mejores, de las mejores, que tiene muy muy buena calidad Miren por lo que compré, por 12 dólares y tal, que si me la dejaba en 10 y dijo que sí Yo les recomiendo, si quieren comprar algo bueno y barato, busquen unos punch ups, miren aquí está el error Este, es el collar, y de este lado no tiene casi el collar Ese es el error que tiene esta moneda Si hay en el cambio, no digo que no va a haber en el cambio, porque no todos revisan el cambio, verdad Muchos, muchos coleccionistas, van a los bancos, agarran monedas, yo lo he hecho Agarran monedas en fajos, así con papel, así de 10 dólares o de lo que sea, según lo que sean las monedas Y buscan monedas con error, porque si están buenas también, como son nuevas Pueden estar como MS63 o algo así Que estén de buena calidad, que no estén maltratadas Y es lo que buscan ellos, los errores aquí Como esta, y luego ya van y las certifican, las mandan por internet Se meten así, no saben como Si quieren una moneda y piensan que está muy 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 bonita como esta Pueden meterse en internet Le ponen esta compañía ANA O si no pueden ponerle, si están aquí le ponen How I can certificate my coins o my cards O grade it, grade it my cards Y ahí te mandan chingo de compañías Y te hacen diferentes precios, pero más o menos en cartas Como de Pokémon y eso, que me gusta, me gusta seleccionar de todo Pero en cartas de Pokémon o de deportes Te cobran de 25 a 20, unas 18 No estoy seguro, si mandan muchas te cobran más barato Pero cobran como 18 a 25 Por cada carta, ellos lo que hacen es agarran Tú le mandas tu carta, ellos la analizan con microscopio, no sé cómo Y la certifican Dicen, bueno esta carta está, si es en cartas Es del 1 al 10 El más alto es el 10 Si tienes el 10, ya chingaste, te va a valer un chingo de dinero Si es popular tu carta, ya sea de deporte O sea de Pokémon o sea de lo que sea Pero que valga algo Si no vale nada, pues solo que te guste a ti Pero yo no gastaría 25 dólares No es para certificarla Si tu carta no vale casi nada Porque yo he visto que a veces venden cartas certificadas Y las dan en 10 dólares Es que la carta no vale Aunque estés certificada no vale Y te costó más la certificada ¿Me entiendes? Lo que les quiero decir Por eso yo cuando busco algo para coleccionar Busco que ya esté certificada Y que sea más o menos la carta Para que convenga Si no, para que la compras Si no, es como una vacina de leche ¿Para que la vas a comprar? Si quieres que te de leche, ¿me entiendes? Yo la busco para coleccionar y también para vender algún día Pero ahorita me gusta más coleccionar En vez de comprar y vender Esto es lo que les quería decir Si pueden haber en el cambio Pero si ven una certificada ya como esta Pues ya no batallan Miren, como esta me costó 10 dólares Cuesta 12, me costó 10 dólares Para certificarla no sé cuánto les hayan costado Les hayan costado estos Pero yo pienso que si fueran más de 10 Solo para certificarla Entonces ya certificada puede valer una buena fe La verdad no sé cuánto cuesta esta Pero pueden fijarse en internet o en eBay Cuánto cuesta más o menos una como esta Y pueden ver cuánto Cuál es su valor de su moneda Y mi esposa me trae mi cafejito Que esta Que esta medio Medio frío ahorita Que son como las 6 y media Ya nos levantamos a las 6 Ya no podemos dormir Porque nos levantamos a las 4 y media Todos los días Mi esposa me echa la noche todos los días Y se acostumbra el cuerpo Ya los fines de semana Que te desveles te levantas temprano Y no puedes dormir Pues bueno ya estoy cambiando de tema Que vengáis Ok Si hay en el cambio como les digo con error Pero las que ya están certificadas Son las que valen más Para que se ahorren la certificada Y si la agarran barata como esta Pues ya jodieron Bueno es el concepto que les quiero dar hoy Búsquense monedas Los ponchups O los que quieran los ponchups Ahí compran bien barato Porque va a la gente que Necesita dinero Que no quiere Que las cosas Y las dan bien baratas También no es que sean usureros También que los compran baratos Se les dan caro No también les dan barato Depende de cada ponchup Todavía no creen que todo Está casi regalado Ahí no Pero bueno es el Que lo que se quería Yo recomendar Para Para si son coleccionistas O son Coleccionistas primerizos Porque mucha gente me pregunta ¿Cuánto vale esta moneda? ¿Cuánto vale esta moneda? Y es que la verdad Pues no, no sé Pero se pueden fijar Hay muchos En páginas del internet Hay muchos Nomás le pones La moneda que es Y si es en inglés Le pones What is the price for this coin? Y ya le dicen La moneda que ustedes quieran Con error o lo que sea Si es en español Pues igual en español ¿Cuánto cuesta? Moneda fulana de tal Y ya te salen los vendedores O le pones for sale Le ponen la moneda Y le pones for sale Y ya te mandan ahí Y compañías que venden Como Itzy Y Itbay Y hay otras O le pones O lo pones en inglés Where I can sell my coin O my card O whatever Lo que ustedes quieran Perdón Ahí les sale también información Como dicen google it Nomás googlealo Y ahí te sale todo Todo Ahí te sale todo Es como la tía chismosa Que todo sabe Ahí es Váyanse a google Ahí les dice Lo que ustedes quieran saber Ya sea de monedas De cartas De lo que sea Ya ves también ahí Me fijo Es que me mandan muchos mensajes ¿Cuánto vale esta moneda? ¿Cuánto vale esta moneda? Y la verdad Pues que tengo muchas monedas Y cuando tengo tiempo De hacer videos Pues los hago de volada Y Y no la verdad No investigo Como no vendo Yo nomás compro por ahorita Si voy a vender algún día Pero ahorita Nomás me gusta coleccionar Y no me fijo Cuánto cuestan Por eso muchas veces No sé Pero bueno Ya estoy hablando mucho Bueno Perdón Bueno para no verlo Ya es esto Espero que les haya servido Esa información Perdón No sé 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 No sé